La verdad que yo no he pensado que tanta guerra puede empezar, no, nada, porque siempre vivimos en no de paz, siempre vivimos en conflicto, porque Donetsk, Crimea, Luhansk y Donetsk siempre estaba guerra y no ha parado, que información de España ha salido muy poca, muy poca que cómo estaba la situación, yo recuerdo que se murieron por lo menos 7 o 8 militares y en España no hay información a nadie, dice no, no, que está tranquilo, ahora está tranquilo, está tranquilo, no hay tranquilidad, porque yo entiendo que España mira mucho más de la situación económica para tener relación con Rusia, porque Rusia, no es Rusia, es solo mafia de Rusia que tiene dinero, porque no puedo decir que Rusia tiene, porque yo tengo también en Rusia familiares y familia y tengo muchos amigos ruso que vive de pobre y situación está fatal, que tiene una miseria como una profesora, allí recibe 200 dólares y dice que comunidad y todo que gasta este dinero no se queda para comer, para vivir nada, y en Rusia económicamente las personas son pobres, solo vive una mafia, allí hay personas muy altas de nivel, son mafiosos y algunas que viven muy bajos, no hay medianos, casi nada, porcentaje mediano muy poco.